Venga señales y deja que comente toda la gente No dejes que el mundo te controle tu mente Esta noche es buena solo para bailar, gozar y balletear Atrévete, échate pa'ca que te espero Muévete, si tú no sabías que era bueno Entérate, voy a hacerte un exorcibo, nena Entrégate, vente, vente Esto es en serio, gala hasta abajo y pide candela negra Si quieres pena, no hay problema, vela Guaya, soba, y por la costura en la zona Toma, que ahora te llegó a ti la hora Tú lo que quieres es soltarte, pues vamos a darle En el medio de la pista voy a perrearte Tú lo que quieres es soltarte, pues vamos a darle En el medio de la vuelta voy a perrearte, a soltarte Pide un poco de vaca y limón, sí señor Mikey y bimbo formando el vacilón No te juyas, mami que voy a darte la tuya No venga a tirar puya, que aquí se formó la bulla La tuya por si acá, no venga guillarte de santa Que tú eres santa, ya aquí nos vamos tú a mi guillo Pa' tu casa, va a dar rego a la jaca Y si tu hermana está buena, la noche es larga, vamos allá Véngate ya, Lessie, deja que comente toda la gente No dejes que el mundo te controle tu mente Esta noche es buena solo para bailar, buzar y guayetear Atrévete, échate pa' acá que te espero Muévete, si tú no sabías que era bueno Entérate, voy a hacerte un exoximo nema Entrégate, vente, vente Te negra si tú peleas como te menea Nadie te pone de alante Ese perro no hay quien lo aguante Eres candela, guerrera y te gusta dar pelado Vamos pa'lante, ese perro no hay quien lo aguante Está sin controlado y se hace a villo buscando un motivo pa' azotarte Ese perro no hay quien lo aguante Está solito y sin obvio, querré que esté esa nena Esto es pa' que danse Vente, vente, vente Por lo que veo, negra, hay que hacerte un exorcismo Pégate en una esquina, perrete ahora mismo Tú estás bien buena, mami, tú tienes trayectoria Pégate en la mini y enséñalos de victoria Llévame la gloria Nos vamos al de las mujeres o al de los hombres Que bimbo es conforme Bueno, vamos a sacar candela a ver si no te metiera Estartea, palpadea, pero muévete Véngate ya, Lesslie, deja que comente toda la gente No dejes que el mundo te controle tu mente Esta noche es buena solo para bailar, buzar y guayetear Atrévete, échate pa' acá que te espero Muévete, si tú no sabías que era bueno Entérate, voy a hacerte un exoximo nema Entrénate, vente, vente Toma, guayabela, toma, toma, guayabela, toma Toma, guayabela, toma, guayabela, toma Vente a bailar, vente a gozar, vente a bailar Y deja que comente la gente Vente, vente, vente Vente a bailar, vente a gozar, vente a bailar Y deja que comente la gente Vente, vente, vente Toma, guayabela, toma Vente a bailar, vente a bailar, vente a bailar, vente a bailar